Hace mucho que en The Cogarden no hablamos de estas maravillosas orquídeas, de los Phalaenopsis. En un inicio era una planta muy habitual en nuestro programa, pero hoy vamos a retomar porque es una maravilla, es una joya. Estas plantas florecen de una forma espectacular. Las tenemos de tamaño gigante, flores de tamaño gigante, flores de tamaño intermedio, flores de tamaño más pequeño y también las de flor mini, todas ellas Phalaenopsis. Los cuidados son muy sencillos, lo único que necesitan los Phalaenopsis, estas orquídeas, es que estén cultivadas en un contenedor transparente. La razón es muy sencilla, son orquídeas aéreas, crecen en la copa de los árboles de las zonas tropicales, entonces en esas zonas no hay tierra. Las raíces se adhieren a las cortezas de los árboles y esas raíces hacen la fotosíntesis. Por tanto, gracias a estos contenedores transparentes podemos observar que las raíces están verdes y eso es buena señal, es que están haciendo la fotosíntesis. Eso es una de las causas o una de las razones por la que estas orquídeas son tan fáciles de cultivar hoy en día en nuestras casas. Otro factor de importancia para triunfar con los Phalaenopsis es la luz. Necesitan un montón de luz. Viven en las copas de los árboles de las zonas tropicales y ahí hay mucha luz. Fijaros, esta orquídea está recién traída de vivero y vemos que los tallos van erguidos hacia el cielo, porque en los invernaderos de las cultivan la luz viene cenital. Sin embargo, en nuestras casas las orquídeas, los tallos de flor, empiezan a crecer direccionados completamente hacia las ventanas. Fijaros, aquí, como este tallo de flor va completamente, ha estado contra una ventana y va completamente hacia la luz. Y lo mismo le ocurre a este Phalaenopsis de flor blanca grande que lleva conmigo ya seis años. Todos los años da una rama, un tallo floral como este. Y ya veis como se arquea buscando la luz. Muy importante que tenga mucha luz. Yo antes las protegía detrás de una cortina, ahora ni cortina ni nada. Cuanto más luz, mejor. Y el tercer factor de importancia es la humedad ambiental. Si vivimos en la zona costera, tendremos bastante humedad ambiental y normalmente las orquídeas en este tipo de ambientes crecen de maravilla. Sin embargo, en el interior, en la meseta, el ambiente es mucho más seco. Madrid, por ejemplo, tiene un ambiente bastante seco. Entonces es importante crear condiciones de humedad ambiental alrededor de las orquídeas. Eso se consigue pulverizando agua en el entorno de las hojas o, si no, también, si hay un radiador, vamos a tener siempre un paño húmedo, de forma que ese paño húmedo, al ir evaporándose el agua, vaya generando esas condiciones de humedad ambiental que son fundamentales para que las raíces, que van a ser las que garanticen la floración y el vigor de la planta, tengan esta turgencia y este punto de sanidad. La punta verde y no están deshidratadas, están como que dan ganas de comérselas. El que a una orquídea las raíces se le sequen, como vemos aquí, es mala señal, es que le falta humedad ambiental. Esta era una orquídea de una amiga, la tenía en casa ya bastante pochita, ya veis, con las raíces mal, la traje aquí a Michoco, perfecto, donde las orquídeas estas crecen, que se vuelven locas. Y fijaros, ya ha empezado a crear nuevas raíces, turgentes y con la punta verde, y ha creado un nuevo tallo floral. Tiene estas hojas antiguas lacias, que seguro que se mueren, pero tiene también las hojas nuevas que garantizan la continuidad de esta orquídea. Y esta regeneración se puede conseguir mediante la pulverización de bioestimuladores. Entonces, cogemos bioestimuladores que venden en el mercado y, de una forma sencilla, rociamos el bioestimulador en las hojas de la orquídea. Y esto es como magia. Magia porque yo ya llevo un año utilizando este bioestimulador, que potencia la floración y además le va a dar como sanidad a la planta. Y bueno, lo de este faladenopsis, que lleva conmigo ya un tiempo, es una pasada. La flor, ya veis, se le rompió el tallo de flor, porque es muy frágil, y volvió a echar un nuevo tallo, porque quería florecer. Claro que sí, guapa, tú florece. Pero lo que más me ha alucinado, gracias al uso de los bioestimuladores, es cómo ha creado toda esta capa nueva de prácticamente ocho raíces, en la intersección entre dos hojas, aquí tenemos toda esta capa nueva de raíces, es creada en este año. Empezaron a salir todas esas raíces como locas, le tuve que cambiar de contenedor, porque estas orquídeas, los faladenopsis, yo no sé si merecen mucho trasplantarlos. Yo normalmente los dejo en su recipiente, aunque tengamos sustratos específicos, a base de cortezas de pino. Pero los introduzco en un recipiente de vidrio, entonces las raíces, según van creciendo, las voy dirigiendo hacia adentro, porque dentro siempre va a haber unas condiciones de humedad ambiental algo mayores. Entonces estarán mucho más contentas y saludables ahí dentro. Pero fijaros, aquí observamos las raíces ya viejas que se han deshidratado, ya están viejas, pero lo que nos importa son las nuevas, que aquí podemos contabilizar hasta ocho raíces super cañeras, con esa punta verde y esa turgencia, que nos garantizan la floración anual. Bonitas faladenopsis. Bueno, además del bioestimulador, podemos incorporarle algo de abono. Hay distintas formas de abonarla. Una forma es introduciendo un poquito de abono líquido específico para orquídeas. En el agua de riego, que el riego lo haremos prácticamente una vez a la semana. Bueno, echamos un chorrito de agua con un poquito de abono y ya la tendremos, la orquídea, con los suficientes nutrientes para... Necesita poco, ¿eh? Para prosperar. Así. Otra forma de incorporar el abono, muy original, que hay en el mercado, es con pastillas efervescentes. El último grito en abonado. Cogemos una pastillita, que también es específica para las orquídeas, y esta pastillita la introducimos en el agua. Y venga, efecto efervescente, hacer burbujitas. La cantidad de abono equivale para 5 litros de agua. Una pastilla efervescente para 5 litros de agua. Hay que tener muchas orquídeas, ¿eh? Porque 5 litros de agua son un montón. Y yo suelo hacer así, simplemente, una vez a la semana. Les echo un poquito y nada más. ¡Gracias!